Empieza un nuevo recorrido por nuestros espectaculares paisajes en territorios inhóspitos llenos de flora y fauna con nuestros compañeros de bici, que empiece esta nueva aventura MTB, que les disfruten. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!